Ubicado en el corazón de la Universidad Espíritu Santo, el Museo de Presidentes es un fascinante destino donde la historia política de nuestro país cobra vida. Abierto tanto al público nacional como internacional, este museo expone una impresionante colección que va desde reliquias y objetos personales cuidadosamente conservados, hasta fotografías y bandas presidenciales. Aquí los visitantes pueden explorar las memorias de presidentes ilustres nacidos en la provincia del Guayas. Atravesando diferentes etapas y momentos clave, estas figuras han dejado una huella indeleble en la historia del Ecuador. Ven y descubre la esencia y grandeza de nuestra nación a través de los ojos de aquellos que la dirigieron. El Museo de Presidentes te espera con los brazos abiertos para que te sumerjas en un viaje inolvidable a través del tiempo y la historia del Ecuador.